Música Ok, vamos a verificar ahora la situación hospitalaria en la República Dominicana, a ver cómo estamos, que ustedes puedan saber la situación en este momento, es importante. Me voy con todo el país, a ver el número de camas y la ocupación que tenemos. Como ya les he dicho, estos son datos parciales que no dan una idea por la evolución que tienen, pero realmente en República Dominicana respecto al registro de camas existen ciertas contrariedades. Es decir, mientras te dicen que hay un número de camas, a veces el número de pacientes supera el de cama y te dicen que está sobrando, entonces como que no cuadra. Pero sirve como un referente, porque ciertamente las unidades que dicen tener aquí los hospitales, he verificado que son las que tienen. Cuando te dice que Secanot tiene 40 camas para intensivos, tiene 40 camas para intensivos. Cuando te dice que Corominas tiene tanta, tiene tanto, o sea, funciona. Y entonces así podemos también tener una idea del registro diario. Por ejemplo, en el país tenemos 3.435 camas. Se están diciendo que está la ocupación en 52%. Yo siempre le digo, es una ocupación que tú dices, ah, pero estamos bien, pero estamos por la mitad, ¿verdad? Pero ¿qué tú haces con una cama sin un respirador y sin una unidad de cuidado intensivo y sin médico? Porque me estaban diciendo que en Pedernales hay unos, no sé si 4 o 5 respiradores, pero no hay personal que los sepa usar, los ventiladores. Entonces, si no tienes el especialista que lo ponga. Eso está pasando en algunos hospitales del país. Tienes, puedes tener el equipo, pero no tienes al personal médico. Y eso es un problema. Digo Pedernales, me parece que fue la que me dijeron, pero es una provincia ahí del área fronteriza que tiene unos ventiladores que el personal médico no lo sabe usar, no tiene el personal para usarlo. Camas de cuidados intensivos, como saben, el sector público tiene 187 camas disponibles. Ha subido un poquito más, tenía 170 y algo. Y tiene 274 del sector privado que también subió un poquito, ya son 461. Yo veía que el director ejecutivo de la Comisión Presidencial para el Manejo del Tema del COVID hablaba de 10 camas nuevas de cuidados intensivos en la Plaza de la Salud. Y lo decía, pero ya ustedes saben, si tenemos que celebrar 10 camas, son 10 camas, son apenas 10 pacientes. Tenemos en uso 351, con lo tanto quedan 110. Tenemos una ocupación de 76% en las unidades de cuidados intensivos. En los ventiladores nosotros tenemos 353. La mayoría son del sector privado, 181. El sector público ha puesto algunas más. Eso se va reflejado. Tenemos 198 en uso y quedan 155 para una ocupación de 56%. Ya hay aislamiento, hay gente que está aislada, 346, que es la gente que lleva porque no tiene condiciones dónde está. Y hay algunos centros de aislamiento que están figurando. Yo me voy a ir a la provincia que más preocupa en este momento, que es la provincia de Santiago. Santiago, además, los números de las estadísticas suyas no son propiamente de la ciudad necesariamente porque recibe a los enfermos graves que vienen de otras demarcaciones a las unidades de cuidados intensivos. Santiago tiene en hospitalización 534 camas, tiene 426 en uso, solo quedan 108. Para una ocupación en camas hospitalarias de un 80%. Pero si nos vamos al sector privado, el sector privado tiene 319 camas habilitadas, tiene 287 en uso, quiere decir que en Santiago solo hay 32 camas en clínicas privadas para una ocupación de un 90%. La UCI, eso sí que es en Santiago un caos, porque usted tiene que tienen 108 y tienen actualmente ocupada 97, quiere decir que le quedan 11, al sector público solo le quedan 2. Esa ocupación de unidades de cuidados intensivos representa el 90% de la capacidad. Lo mismo ocurre con los ventiladores que tienen 52 de los 70, quedando solamente 18. Pero yo, como estoy en Santiago, quisiera hablarles de las clínicas en específico, porque así ustedes pueden tener una idea y dicen, vamos a ver cómo está. La clínica Corominas, muy conocida. La clínica Corominas tiene 78 camas habilitadas para internamiento por COVID-19, tiene 76 en uso, solo hay 2 disponibles. Tiene 15 unidades de cuidados intensivos habilitadas, tiene 15 en uso, solo hay 0. O sea, no hay nada. Tiene 13 ventiladores ocupados, tiene 12 ocupados, quedaría uno. Y eso es una cosa que cambia así, rapidísimo. La clínica Unión Médica tiene 61 camas de hospitalización, tiene 54 en uso, solo le quedan 7. Tiene 27 camas UCI, tiene 27 en uso, le queda 0. Tiene 14 ventiladores y tiene 14 en uso. Es decir, las cifras en Santiago, en sentido general, cuando usted va, son graves. Me voy al hospital, al HOMS, que es muy conocido. El HOMS ha habilitado bastante unidades para atender. Los médicos de ahí hablaron y le dieron un boche, sin razón. No se merecen el boche porque bien cansados que están y bastantes recursos que ha puesto el HOMS para atender. Usted lo ve y tiene 94 camas de hospitalización, tiene 94 en uso. Es decir, todas las camas están ocupadas. Esa gente sabe lo que está pasando con la pandemia. Tienen 15 unidades de cuidados intensivos y las 15 están en uso. Tiene 10 ventiladores ocupados. De esos tienen 6 disponibles. Pero en lo que es, camas de cuidados intensivos y camas hospitalarias, tomando en cuenta que tienen 94 camas hospitalarias, son 94 pacientes con COVID y son 15 en intensivos. Y no pasa alguno de esos que están en camas normales e intensivos porque las otras están ocupadas, porque ya si lo requerirían, lo que le queda es que no, que no tienen. El Instituto Materno-Infantil San Martín de Porres, de 80, tiene 58 camas ocupadas. Y vamos a ver, José María Cabral Ibaez, 29 camas, para que ustedes vean. O sea, el hospital público tiene 29 camas, tiene 29 ocupadas. Tiene 13 unidades de cuidados intensivos y las 13 están ocupadas. Digo 12, solo hay una. Y tienen 12 ventiladores y hay 10 ocupados, con lo cual le quedan 2. Me voy a otra provincia, vamos a quedarnos ahí en la ESI, nos vamos a Santo Domingo. Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago son las zonas de mayor impacto. Santo Domingo tiene una ocupación de un 82% en materia hospitalaria y de camas de unidades intensivas de 76% y de ventiladores de 81, es decir, estamos casi al tope. Si vemos, en Santo Domingo hay camas de hospitalización 501, han aumentado un poquito la capacidad. Eran 470 y algo. Tiene en uso ahora mismo 412, con lo cual quedarían solo 89 disponibles, pero eso incluye algunas que son prácticamente de aislamiento, como puede ser el hospital San Martín de Porres. Tienen 66 camas de cuidados intensivos y hay 50 en uso, es decir, que quedan 16. Eso es Santo Domingo. Y en ventiladores tienen 43, tienen 35 en uso, esos son 8 disponibles. Esas son gente que está grave. Cuando vamos a algunos lugares de Santo Domingo, vamos a decir, vamos a escoger los más significativos, así, que ustedes conozcan, Centro Médico, vamos a ver, Ciudad Bambos. Ciudad Bambos tiene 20 camas, 20 en uso. No tiene ni ventiladores ni tiene camas de intensivos, es decir, que hay cualquier gente, peligra un poco. Cuando no hay ventiladores ni intensivos, es como el Darío Contreras, tampoco tiene ni ventiladores ni intensivos. Si se pone muy mal hay que trasladarle. Ellos tienen 28 camas de COVID que son de hospitalización y las 28 están ocupadas. El hospital Doctor Marcelino Vélez, que es donde yo le digo, que me dijo el señor, que tenía a su padre la noche del viernes en una carpa, está todo ocupado. Por eso no me extraña. Tienen 90 camas, las 90 están en uso. Tienen 9 cuidados intensivos, los 9 están en uso. Tienen 9 ventiladores y los 9 están en uso. En el Ramón de Lara, que se ha mantenido un poco ahí, todas las unidades de intensivo están ocupadas, son 9 de 9, 49 de 60 camas están siendo utilizadas y 8 de sus 9 ventiladores también están ocupados. El Rodolfo de la Cruz Lara, el Rodolfo de la Cruz Lora, perdón, tiene 58 camas y las 58 están ocupadas. Ustedes están fijando que todos los hospitales que estoy nombrando están llenos. O sea, si alguien sale a buscar y va a estos sitios, no va a encontrar. No va a encontrar y entonces la gente está pasando trabajo para conseguir una cama. 58 de las 58 en el Ramón de la Cruz Lora está ocupada. Las camas de intensivo son 5 están ocupadas, 4 ventiladores, los 4 están ocupados. Vamos al hospital San Lorenzo de los Minas. En el San Lorenzo de los Minas, 78 de las 111 camas están ocupadas y la UCI 4 de las 11. Entonces, cuando encontramos un respiro son en algunos hospitales puntuales como esos que yo estoy mencionando ahora. Me voy a ir al Distrito Nacional. Es importante, Distrito Nacional. A mí me preocupa también San Cristóbal, pero ya me explicaron que lo que pasa con San Cristóbal, con sus unidades de intensivo, es el que recibe la gente del sur. Porque me llamaba la atención que San Cristóbal siempre tiene más gente en cuidados intensivos que en hospitalización y eso no es normal, porque la respuesta del virus es de 100 infectados, 20 se podrían ver, tendrían que tener asistencia médica y de esos un 5% podían caer y necesitar un ventilador en estado más agravado. Entonces, no puede ser que tengas más pacientes en ventiladores y en intensivos que en cama, pero lo que pasa es que ahí llegan los que están graves. Eso es San Cristóbal. Pero vamos al Distrito. En el Distrito Nacional tenemos una ocupación de 85% en camas de hospitalización, 88% en unidades de cuidados intensivos y 55% en ventiladores. Las camas de hospitalización habilitadas son 272, hay 231 en uso, hay 41 disponibles, 134 UCI, 118 están en UCI, con lo cual solo quedan 16 disponibles y hay 104 ventiladores, 57 están en uso. Si en el Distrito Nacional yo me voy a lugares que ustedes conocen, como Secanot, por ejemplo, Secanot tiene 40 camas de intensivos, es lo único que tiene un servicio súper especializado y en el día de hoy tiene 38 camas ocupadas, con lo cual le quedan 2 y les digo, eso puede variar en cualquier momento. Sedimat, Sedimat tiene 13 camas, subió Sedimat porque tenían 5, 6 camitas tenía Sedimat, con lo cual a mí me extraño, Sedimat podría subir un poquito más, me parece a mí, digo, yo no sé, porque ven acá, pero si Cruz Jiminean tiene más, Sedimat y la Plaza de la Salud pueden tener un Chismat, no puede ser que Cruz Jiminean tenga más camas habilitadas, pero bueno, ok, ya van creciendo, tienen 13, de las 13, 12 están en uso, solo tienen una disponible, tienen 8 unidades de cuidados intensivos, 7 están en uso, una disponible y tienen 5 ventiladores y los 5 están en uso, eso es Sedimat. A mí siempre me ha llamado la atención del Centro de Ginecología y Obstetricia, ¿por qué? Porque el Centro de Ginecología y Obstetricia, desde que comenzó la pandemia y se dice cuántas camas tiene disponibles, figura que tiene 6 camas de hospitalización habilitadas, pero nunca están en uso y si alguien va, dicen que no, que ellos no tienen, que no usan eso, entonces no sé si es que Ginecología y Obstetricia, el servicio público de salud de este país tiene una información distinta a lo que está ocurriendo en Ginecología y Obstetricia, pero Ginecología y Obstetricia siempre están vacíos, nunca están en uso, pero es verdad, o sea, cuando la gente te llama, porque por ejemplo en mi caso me escriben mucho para saber que como, y te dicen, mire, yo estuve en el Centro de Ginecología y Obstetricia con mi mamá y me dijeron que no, que ellos no tienen, y les digo, bueno, pero ellos dicen que tienen 6, por lo menos en los papeles, verdad, pero no sé si es que no se entre la persona, pero esas camas siempre están vacías, disponibles, 6, 5 buses disponibles y 6 ventiladores, pero ahí no va nadie, o sea, si vas, la gente que ha ido, que me ha contactado, que quiero ser clara en eso, me dicen, no, es que me dicen que no hay, o sea, no les dicen si es que está ocupada o si es que no hay disponible, pero cuántas veces yo he requerido información de este centro, en el servicio público no hay información de uso de sus camas. Me voy a ir al Centro Médico Cubano, el Centro Médico Cubano tiene 14 plazas, 14 camas habilitadas, 14 en uso, 10 UCI, 10 en uso, un ventilador, lo cual es poco, o sea, un ventilador, ¿qué hace el Centro Médico Cubano con 14 camas y 10? Ahí tiene 24 pacientes y un solo ventilador, el UCI que tiene, eso es al que le toque, como cara, escudo, cara, al que le toque, el único que hay, porque si se agrava cualquiera de estas personas y requeriría un ventilador, sencillamente no lo tiene, eso me estoy ahogando, tienen que poner un respirador, no lo tiene el ventilador. Centro Médico UCE, me voy a la UCE, en el Centro Médico UCE, donde me reportan algunas muertes esta semana, ya fuera de, o sea, por fuentes cercanas a las clínicas, sería bueno saber, pero ellos tienen 38 y también tengo muy buena reputación de ese centro, dicen que es una muy buena unidad de COVID la que opera, pero tienen varios fallecimientos, no sé, eso se reporta, no sé si están dentro del reporte, 38 camas de hospitalización habilitadas, 38 en uso, 5 camas de UCE habilitadas, 5 en UCE, 6 ventiladores habilitados, 5 en uso, con lo cual la madre queda 1, o sea que está full, 100%, 100% en la clínica, en el Centro Médico UCE. La clínica Abreu es otra muy modesta, la clínica Abreu no tiene, sala de hospitalización habilitada tiene 7 UCE, las 7 están en uso y tiene 4 ventiladores. no veo que tenga camas, había visto, creo recordar que tenía, pero no, clínica Corazones Unidos, mira, está habilitado mucho últimamente, tiene 33, la clínica Corazones Unidos no tenía casi camas habilitadas, hay un crecimiento porque el sector público y el privado se están poniendo de acuerdo y ya se dijo que se iba a aumentar, por ejemplo, esta es una clínica Corazones Unidos, tenía 33 habilitadas, tiene hoy, tiene 3 en uso, 30 disponibles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que no tenía casi la clínica Corazones Unidos, tiene 4 en 11 habilitadas y las 4 están en uso. La clínica Cruz y Minian, eso es 100% todo el tiempo, clínica Cruz y Minian, vamos a ver, la Cruz y Minian, vaya, pero la Cruz y Minian ha habilitado muchas camas, ¡wepa! y yo no sé cómo han podido habilitar tantas camas, tendré que preguntarle a ver cómo lo lograron, pero dice que la clínica Cruz y Minian tiene más de 300 camas habilitadas, es mucho, o sea, así que, ¿cómo lo van a habilitar? Me voy a comunicar con la clínica Cruz y Minian porque me llama mucho la atención, esto es nuevo, a ver si es el sistema o qué, pero tiene, dice tener 318 camas, eso sería mucho, siempre estaba 100%, ahora no, porque tiene más, pero tiene 4 unidades de cuidados intensivos, la 4 en uso y los ventiladores, pero según lo que veo aquí, ellos tendrían muchas camas habilitadas este fin de semana, eso hay que verificarlo. Hay otros centros como el Hospital de Villeteros, Hospitén, Hospitén, mira, eso crecieron también en habilitación de camas, porque me llamaba la atención, 23 habilitadas, 23 en uso, 7 camas UCI habilitadas, 7 en uso, 6 ventiladores habilitados y sube. La Plaza de la Salud, 26 camas habilitadas, sigue normal como la semana pasada, 24 en uso, 2 disponibles, 20 camas de UCI habilitadas, 17 en uso, 10 ventiladores, 4 en uso. La Policía Nacional suele tener un respiro a veces, y eso es bueno porque los policías se contagian mucho en la calle, trabajando, 40 camas de hospitalización, tiene 25 en uso, tiene 8 UCI habilitadas y tiene 7 en uso, ese es el Hospital de la Policía. El Santo Socorro, que eso es casi como, porque si necesitas ventilador no tienes, y si necesitas unidad de cuidado intensivo tampoco tienes, solo tiene camas, tiene 45 camas habilitadas, 37 están en uso. Por casualidad de la vida, podríamos mirar rápidamente dos lugares que a mí siempre me interesan, que son la provincia de Duarte, porque iba subiendo con los enfermos que estaban llegando de Náhuatl, o Atención Náhuatl, tienen que tener cuidado. La provincia de Duarte tiene 90 camas habilitadas y tiene 38 en uso, es decir, 42%, poco a poco va subiendo, tenía la mitad, pero tiene 68% de sus camas de intensivos ocupadas, es decir, 15 camas de 22, y los ventiladores tienen 6 de 13 ocupados. Esa es la provincia de Duarte, o sea, es una crisis medio silente, uno no se da cuenta, pero si están llegando los enfermos, si usted tiene, que ellos tienen 15 enfermos graves en unidades de cuidados intensivos, incluso 7 de ellos con ventiladores, se siente que llega sobre todo de Náhuatl. Atención Náhuatl, porque es importante que la gente sepa y que busque asistencia de una vez. Me estaba escribiendo una home, me dice, me dieron un WhatsApp de la provincia de Duarte y no logro comunicarme, mi hermano tiene los síntomas y no se ha hecho la prueba. No se queden en casa esperando por que lo llamen. Olvídense de eso. Un médico profesional con una tomografía le dice si tiene COVID y lo comienzan a tratar. Le ven sus pulmones, verifican cómo están y no le dejan caer de repente en una gravedad. No se queden ahí peleando con el número que no quedo de llamarles. Y bueno, les decía de San Cristóbal. San Cristóbal porque sus UCI la semana pasada estaban siempre ocupadas. Sí, tiene 21 de 23 ocupadas. Tiene 18 ventiladores en uso. Me llama la atención San Cristóbal por esas gravedades porque, por ejemplo, cama de hospitalización en uso tiene 37. Dice que tiene 254, pero realmente son 254 que generalmente no tienen ni ventiladores ni camas UCI porque las de intensivo apenas son 23. Tiene 21 en uso. Solo le quedan dos. Bueno, yo creo que esto les vale. Si alguno quiere saber alguna comunidad específica, me escribe y ya se lo comento. Me voy a la pausa. Regreso de una vez con los remedios que quizá usted mismo ha recibido a través de WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!